Lo importante es que se ganó, que estamos ahí en la pelea, que depende de nosotros, así que todavía es hora de descansar, tratar de tomar mejor tranquilidad y ya pensar en la semana que viene en Independiente, que creo que hoy se trata al final también que tenemos la frontera. El encargado de Mariano no ir, no ir en tanto criterio, creo que se lo encargado de patear, así que no es por ahí, rogaba que lo convierta nada más por lo que había sido la situación del partido, que no merecíamos quedarnos con las manos vacías. No tuvimos la tranquilidad que por ahí tuvimos en otro partido, creo que por ahí nerviosismo obviamente, porque se juegan muchísimas cosas, por ahí al cometer un mínimo error y lo pagás caro, que por ahí en lo personal cometió un error y se pagó caro, pero bueno, lo importante lo que se gana, que los partidos estos se tratan de sacar con el amor propio, con poco juego, si lo hallo o no juego, tratar de conseguir los tres puntos, que es lo importante para seguir ahí arriba en la lucha por la clase en clase. Bueno, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival por el que está ahí arriba, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos los juegos que tenemos, las cosas que se están jugando y obviamente estos partidos son finales, yo creo que faltan para las últimas cinco fichas y nosotros nosotros no portamos a esa nueva final y hay que acabar con la lucha.